Oye, 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 ¿por qué me gritas? ¿Por qué me gritas? Hola, negrita, buenos días. Buenos días, mi negrita. Vénganse, chaparros. Desfile de perritos, ¿no dejan pasar? Muy buenos días para todos. Feliz inicio de semana. Ay, Camilo. Ay, Camilito, ¿por qué tienes que hacerle pipí a la cama, Camilo? ¿Por qué? Porque te haces pipí por todas partes. Ese niño está descontrolado de la pipí. Es que me gusta hacerle pipí a todo, me gusta hacerle pipí a todo. Tiene todo orinado, está la camita orinada. Ay, negrita, duele, duele, duele. Hoy vamos a hacer platos orinados. No, parece que no. Vamos a hacer una recolección de platitos. Muchos platitos son. Muchos perritos, muchos platitos. A esa hora no hicieron tanto mugrero, es que se cansan. Ayer me preguntaron otra vez que por qué no llevé a Camilo al terreno. Amigos, yo lo voy a llevar cuando esté listo. No cuando ustedes me presionan. De verdad que me presionan bastante. ¿Por qué no llevé a Nico? A Nico también me preguntaron. No se puede llevar Nico, está enfermito todavía. Y él está recién operado. Todavía no le... A ver, vamos a ver si también tiene los puntos. Todavía tiene los puntos ahí. Le quitamos el cono, pero no puedo llevarlo. Además de que es escapista, amigos. No podemos nada más llevarlo así. Corremos un riesgo. ¿Qué te haces? Déjate ahí. No, déjate ahí. Corremos un riesgo, amigos, de llevarlo al terreno que se nos pueda escapar o algo. Y la verdad es que no hace mucho caso. Cuando se ha escapado, se va corriendo. Y hasta que tú lo alcanzas, te hace caso. Así que no se puede llevar todavía al terreno. Tal vez la próxima semana, sí, tal vez. Pero cuando vamos al terreno, también yo quiero relajarme un poco. No puedo ser niñera de los perritos siete días de la semana y 24 horas. Necesito un rato para mí. Y si me lo llevo a él, tengo que andar atrás de él de un nuevo. Entonces, por eso no me lo he llevado poco a poco. Además de que les expliqué que se puede pelear con los demás en el carro. Ya hubo broncas con Víctor y con él. Y la tendría que poner junto atrás. ¿Y qué pasa? Si se empiezan a pelear, yo voy manejando. Entonces, no sé. No he descifrado cómo llevarlo. Aparte de que es bien inquieto en el carro. Anda para ahí y para acá. No sé si la manada lo acepte o no lo acepte en el carro. Poco a poco, amigos. Poco a poco. No me aprecian tanto. Yo sabré cuándo lo llevo. Aquí se quedó bien. Él se queda tranquilo porque tiene ese hábito. No pasa nada. ¿Verdad, Simpliente? ¿Verdad? Sí, Mati. Yo también. A ver, un bailecillo, Mati. Ándale. Un bailecillo. Un bailecillo. Eso. Muy bien, Mati. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Mati? Bien. Me siento bien. ¿Yuli? ¿Víctor? ¿Están de qué lado? Ah, ahí están. Son maduros ya. Ya no vinieron a saludarlos. En fin. Que tengan un excelente día. Aquí anda la manadilla. Les deseo lo mejor. Y bye.